Mirá, rebotó para atrás al palaco Fidelicesky, Chávez, enganchó Chávez, arremate señores, Lanzilota tapó una bocha, enorme Lanzilota después del remate de Mayrana, que bocha que tapó. Acompaña Rodríguez Chironi la pausa, la tira larga para Mazona, sale el arquero, Lanzilota en la primera exigencia respondió muy bien. Lo rápido que salió, el arquero para hacerse de esa pelota, mirá que buen saque al poli. Murillo busca el descuento estudiante, la pincha Murillo y Lanzilota la descuelga cuando Martínez iba al ataque. Pelota para que vaya Fidelicesky por otro, Fidelicesky. Y Lujau, Lujau, que bocha que sacó el arquero, extraordinaria noche del arquero de Argentinos, tremenda volada, tremenda volada. Valentini, tres dedos, la tiró para Quiro, va a ser el Lanzilota. Juega muy adelantado Argentinos. Y Lentini lo buscó con un tres dedos de delición. Por el empate, se pone de pie la Ciudadela, centro pasado, Lentini la baja, ¡a la Lanzilota! Justo, voló, la cacheteó el córner, sino el gol de Ramón. Contra el palo, iba, tiro de esquina. El que se prendió. Atención, está cerrada, no viene el centro cerrado, ¡oh, Lanzilota la cachetea justo! Si no por el segundo palo podía metérsele, también estaba esperando por allí Vega. Bañil se va afuera, remate por arriba. Mereció el empate el Santo, mereció el empate, la saca Lanzilota, corre Fidelicesky, no hay falta, saca Carrizo, Pifió, está el tercero, Fidelicesky, ¡gol! Salvador Menéndez, ahí un nuevo lateral para Argentinos, ya lo hicieron, la tiene Torren, juega hacia atrás para Lanzilota, sale esa carita ahora. Este Lanzilota, la va a dividir, Lanzilota, bien, muy buena Bocha, metió para Macal. Tiene varios goles, teneme fe, Russo, si no me tenés fe, Russo. No, no, yo te tengo fe, pero son tan parejas las fuerzas. Oroces, buena la pelota para casa, otra vez va a casa, sí, por arriba, casa, Lanzilota de Palomita, ¡excelente! En el pase, en el último pase a vertical, muy largo para Rodríguez, habilitándolo. Muy bueno, se viene Oroz, Oroz se enganchó, la pierde Oroz, el Álvarez me parece. La pelota hacia adentro, la quiere casa, no puede recibir casa. Atención, va Lanzilota, Lanzilota, empuja a Lanzilota, mirá hasta dónde fue. Llega Soto, ganó Soto, le queda la pelota a García, este Chávez, apunta Chávez, la teleó, García, Lanzilota, bien. Buena reacción, salvando a Argentinos. Lo tuvo García, tuvo el segundo. Brown de Adrugue, no puede. Y va Chávez, y le queda García, a ver qué hace García, Lanzilota. Lanzilota, yo esta película la veis, Rosy, no lo liquida. Benítez, va Benítez, no lo liquida. Lemo, viene García, la bajó García para Chávez, merece el gol, Chávez, merece el gol, Chávez, merece el gol, Chávez. Lanzilota. Y no lo liquida, y queda un minuto. Bien, Gotti. Mañín, buen partido de los delanteros, Instituto la levanta Albacete, sale de dónde fue Lanzilota, con la cabeza ganó Lanzilota. Albacete, a tirar para el bicho. No, eso fue mancha en el barrio. Bueno, muy bien. Braile, Lanzilota, Lanzilota. Vidaliceki, el polaco, cabeceo, la va sacando como puede Cardoso, le queda a Juárez, es desprolijo. Le regala la contra, y va Bombergar, sí, está habilitado, bien por Lanzilota, estupendo leyendo la jugada, bien por los arqueros. Aquí está Kulman, se armó el partido ruso, eh. Sí, señor. Kulman, leyendo el enganche del 10, viene Kulman, pasa Kulman, lanzar la punta. Ah, mirá qué error, mirá qué error, Bordacar, viene Bordacar, Lanzilota, otra vez Lanzilota, señores. Cuando llegaba, Bombergar. Martínez, Martínez. A ver, llegará otra vez García, el envío largo, viene García. Lanzilota, estupendo, con los puños. Viene Moreno, señores, llega primero Cabrera y a correr, eh. Cabrera enganchó y a correr, eh. Si la hace fácil. Le va a pegar Marchesini. La pelota en la posición de Belasque, salta Belasque, sale el arquero. Dominó la pelota y cayó fuertemente, me parece que una rodilla en la espalda del gol de Argentino Junior. La tensión por la contra, Belasque se viene, está en el área, el arquero, rebota el cruz. El arquero que domina, el jugo, el pelo, el jugo de Belasque. El Zuby, por el medio está más, la pelota la tiene, el Zuby, la pelota para más, puede estar, puede estar. ¡Lanzilota, Lanzilota, Lanzilota! Era el gol del Vax, era el gol del Puy, la contra, neta. Centro al área, señores, centro pasado. Cabezazo, qué pelota que sacó Lanzilota después del cabezazo de Bueno. Qué pelota que sacó, por favor, increíble, dice. Estupendo, el arquero de Argentinos. Y la toca, bueno. El jugador Benítez, le queda por afuera, otra vez su arte. ¡Tapó Lanzilota! ¡Tapó Lanzilota! Te digo, una de las figuras del encuentro ya con estas tres tapadas, ¿eh? Sí, señor. Se viene Rolón y levantó Flandia. Se viene Tarragona, pasó Curuchet, solito el 9, Tarragona. Sí, 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 sí. ¡Tapó Lanzilota! ¡Tapó Lanzilota, señores! Esto es lo que pensó Astudillo en la previa, ¿no? Hizo ese movimiento, ¿viste? González, muy volcado sobre el palo izquierdo. Estaba Lanzilota. Señores, el palo, el palo, el palo. El palo lo salva Argentinos. Lanzilota que no puede otra vez. Sandoval. La pelota otra vez larga. Iliberri lo tiene, lo tiene, sí, lo tiene, lo tiene. Lanzilota Iliberri. Quedó muy dolorido el arquero, ¿eh? Fueron abajo los dos fuertes. Para Goicochea. Y acá viene el turbo. Y acá pone Brione. Quedó el remate. Lanzilota. Sacó una pelota de gol del 10, Viturro, al córner. Lo marcó Freire. Gana Argentinos. Vino el centro de Brione. Es el arquero Lanzilota. Sacó una pelota de gol. Las manos del arco son de Lanzilota. Este es Goico. Y acá va Bucci. Centro de Bucci. Anticipó. Lo perdió. Lo perdió el equipo local. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo. Ruso. Pero fue una salvada. Costado derecho. Está avanzando el jugador Moreini, catalán. Centro de catalán. Y el arquero, el arquero, el arquero. Lo que sacó. Yo no encuentro explicaciones. Ojalá que el ruso las tenga porque lo que le sacaron. Persigue Rolón. La manda Mauro para catalán. La espera Anselmo. Anselmo va para buscar de cabeza. Sale el Anzilota. Con los puños. La manda hacia adelante. El rebote. Era de Brian Romero. Aquí está Zelaya. Insúa. La pisa Insúa. Toca para mí. Cuando parecía que iba a desempate la historia. Se viene Orfano. Va Orfano. Tapa la Anzilota. Se queda con esa pelota en el final. Quedan dos minutos aquí. Pero la tensión puesta. Ya cambió de punta. La tiene Nacho. Malcorra. Malcorra. Para el pelotazo. Que está para Anzilota. Violento. Remate. Otra vez. Lo quiso Acevedo. Señoras y señores. Digo porque hizo el primero. Lo tuvo el equipo de Zabayana. Juga rápido. Cunha. Despertó Racing. Parece la tiene Camacho. Buena pelota. Está ahora sí. Pereira. Tapó el rebote. El balón. Rebote está. Pereira. Sin falta. Se viene Roger Martínez. Va por el empate. Martínez en el área. Roger está. Tapó la Anzilota. Le queda rebote. Lautaro Martínez. Martínez se le fue largo el control. La salvó Argentino. Otra vez la pelota. La tiene Racing. Remate. Arriba. De Gastón Díaz. Qué madrucha para Gastón Díaz. La tiene Gastón Díaz. Va hasta el fondo. Viste el centro. Gastón Díaz. No sale el arquero. Sí salió con el puño. Justito. Falta el ataque. Dice Balinio. Tiro libre para Argentino. Que no empujó. Le hace la seña a Noir. Te digo muy bien. Sintene Fez. Dos a dos. La tiene Tito Noir. Sacará el centro Noir. Se perfila como diestro Noir. Mete el centro Noir. No sale el arquero. Ahora sí. Bien Lanzilota. Falta. Dice Balinio. Que se saca el problema de encima. La pelota para Abogado. Adelante Ramón. Le pega Abogado para Ávila. Lanzilota. Lanzilota, señoras y señores. Es córner. Y se puso. La pelota que la mete. Para Bianchi. Y Lanzilota que la tiene. Y le mete pata para la contra. Y la pone para Cabral. Buen pase. Aquí está Cabral contra tres. Aguantar. Villalba. Bernardelo. Ahí está. Despierto. Es Coco. Tiró el arco. Lanzilota. Se queda con la pelota el arquero de Chicago. Deseamos la falta de confianza entre uno y otro. ¿Qué quiere? ¿Están más contentos? No pueden estar. Galarza. Retrocede el balón para Lanzilota. Y Lanzilota quemando. Pelotazo notable. Quirúrgico para Jiménez. Juega para Cagliardi. Está el gol. Está el gol. Cagliardi. Cagliardi. Marquero. Le quedó a Tevez. Se la pellicó de atrás de Coco. Y está habilitado Nacho para el descuento. Nacho. 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 El gol de Maxi. La Anzilota. La Anzilota. Ni siquiera esa le va a salir. A Nube. Con Maxi Rodríguez. Viene Bernardelo. Lanús de local. Y River en el monumental de visitante. La Anzilota que manda la pelota larga. Para que salte Cagliardi con Escobar. En realidad no salta ninguno de los dos. Va Cagliardi. Gana Cagliardi. Delgadillo. Viene centro. Sale Massuero. Pelían todos. Está Asad. Vale. Vale. Al piso. La Anzilota. Bien por el arquero. Ir a gol de Asad. Le buscó el segundo palo. Se tiró perfecto. La Anzilota. Era el 2 a 1. 2. El Clásico Santa Fecino. Están momentáneamente a 6 Duracán. Pero allá va Vélez. El remate. La Anzilota. Le saca el grito a Toledo. Era el 2 a 2. Marcilo. Y otra vez viene el pibe. Continúa Toledo. Recién ahora. Se arrimó a Asad para darle pase. Va Toledo. Va al centro. Va a buscar la Caraglio. La Anzilota. Qué bien. El arquerito. Pelota de la Anzilota. Se la sacó de la cabeza Caraglio. Muy bien el pibe. A ver. Pero no se ve que hacer el arquero. Viene el centro. Ganó Caraglio. Y está Amor. La Anzilota. Gigante. Gigante Valías. Y está movilitado Amor. Enorme la Anzilota. Enorme este pibe. La Anzilota. Espera Zang. Quiere León. Viene la pelota profunda. Lugarcio cabeceó. Salió la Anzilota y atrapa. De a poco lo marca nuestro comentarista. Mariano Hamilton. Mariano Hamilton. Sale. Pero Rosale le ganó la pelota. Llegó el 30 hasta el fondo. Lugarcio el descuento. La Anzilota estupendo. El arquero tuvo Lugarcio el descuento. Al primer palo pica Miraco. Lugarcio ahí está. No pudo ser. Intentaba Miraco. Infracción. Cobran de Miraco. Lo tuvo Rosales. Parece que se va a venir un segundo cambio. Zang tocó bien. Rebotó para Miraco. Llega al centro. La Anzilota salió. Arriba. Atrapó. Viene el arquero. Galván que estaba metido en los delanteros. La cruzó Díaz. Llega a Lugarcio. La pone al punto del penal. Casi la Anzilota. Arriba. Atrapa. Sin inconvenientes. Sin fisuras. Muy bueno. La Anzilota. Veremos quién le pega. El que acomodó fue Aguilera. Ahí va nomás. Va Aguilera. ¡A la Anzilota! Para sacar un tiro libre. Tremendo de Aguilera. Va Toledo. Insiste independiente. Salió mal. Se olvidó la pelota. Le quedó a Vidal. El centro a las manos de la Anzilota. La desperdició este Independiente. Ya son varios centros. A las manos del arquero. Vino para Lucas Cano. El recién ingresado. Combinando con Cabral. Si se la devuelve a Cano. Puede ser gol. ¡Cano! Sensacional la Anzilota. Para mandar esa pelota al córner. Se lo perdió Argentina. Agarre. Lo tratan de ubicar a Franchoia. Gran pelota para Franchoia. Cerró bien el arco la Anzilota. Que alcanzó a tocarla. Ante el envío de Maravilla a Franchoia. Pelota al córner. Antes la variante. Cansoia todavía no lo vio Gallego. Se mandó la personal Gallego. Sigue Gallego. Le dio al arco la Anzilota. Pelota al córner. Bien el freno de Gallego. Y muy bien la Anzilota.